hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal agradezco mucho que estén aquí acompañándome en esta nueva receta el día de hoy voy a preparar una carne enrollada con bacon y horneada y les enseño todos los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo carne de res y carne de puerco molida tres huevos sal pimienta sal de ajo pan rallado sazonador de pollo también queso cilantro jamón y bacon cebolla y comenzamos a preparar la carne esta es carne de puerco le ponemos el sazonador de pollo la pimienta en la sal de ajo pan rallado también un poquito de sal lo vamos a ir a probar le ponemos también el cilantro ya lo tengo aquí picado también le voy a poner los tres huevos pero primero miro a ver si están buenos y luego los pongo en la carne ahora vamos a mezclar todos los ingredientes esta receta es muy buena aquí en la cacerola ponemos aceite lo que voy a hacer es freír las cebollas ya lo tengo picado aquí tengo plástico en un recipiente y ahora lo que voy a hacer es destruir toda la carne que prepare ya mezclé las dos carnes están mezcladas las dos carnes la de puerco y la de fresco y la vamos como haciendo así va apretando con las manos para que quede delgado ya sobre el cuello y y y y Ahora que ya puse toda la carne le voy a poner el jamón, bien acomodado, miren, encima de la carne, le pongo también el queso. Y también le pongo a la cebolla. Ahora lo que voy a hacer es enrollarlo muy despacio, con mucho cuidado. Y vamos sacando el plástico poco a poco. Y procuramos también que las esquinas queden selladas con la carne, para que no se salgan los ingredientes. Ahora pongo plástico otra vez y voy colocando todo el baking, así como lo estoy poniendo, uno sobre otro. Este baking me salió cortado, miren, pero así lo estoy acomodando. Ya puse la carne, ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo otra vez, con mucho cuidado siempre. Lo van enrollando y sacando el plástico. Gracias. 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 Gracias a todos hemos hecho la patina. Y ya ven que le da un poco de firmeza. Miren, ahora lo voy a poner en un recipiente. Yo lo tapo un poco con el aluminio, los primeros 30 minutos, ya después lo destapo para que se coza bien, lo pongo en el horno, el horno esta a 350 por una hora, ya lo saque del horno, miren ahora les voy a enseñar como me quedo, le voy a cortar un pedazo, el queso se derritio miren, pero queda muy sabrosa la carne, esta es una receta muy buena que se la recomiendo. Espero que les haya gustado el video, si les gustó denme manita arriba, compartan mis videos, no se les olvide suscribirse, muchas gracias por mirarme y por suscribirse y les agradezco mucho y que Dios los bendiga donde quiera que estén y si Dios quiere nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.